El Gobierno Municipal de Santa Tecla lanzó el Plan Integral Santa Tecla Segura. Con este programa se busca fortalecer las condiciones de vida de las familias tecleñas a través de acciones de prevención, limpieza, salud y convivencia. La actividad estuvo liderada por el alcalde en funciones, Carlos Palma, quien expresó la importancia de las acciones que se implementarán en la zona. Estas acciones justamente lo que pretenden es reafirmar nuestro control sobre el territorio, nuestra presencia y reafirmar que cada uno de los espacios, cada una de las zonas cuenten con suficiente iluminación. Hemos articulado una vez más con la Policía Nacional Civil a través de nuestro cuerpo de agentes municipales, Canco, para poder entonces redefinir la estrategia que nos permita mayor presencia en los territorios. Estamos convencidos que vamos a seguir en esta ruta de que Santa Tecla se siga consolidando como una de las ciudades más seguras. El plan incluye patrullajes conjuntos entre el CAMCO y la PNC, campañas de seguridad y prevención de hurtos, charlas sobre salud comunitaria, colocación de luminarias, retiro de desechos, fumigación y reforestación. Nosotros aquí en este lo tenemos encaminado primero a inspeccionar todos los establecimientos que estén ilegales. El patrullaje que tenemos combinado con la Policía, aparte de ser apoyo para ellos en el trabajo de seguridad pública, la misión que llevan nuestros agentes es verificar todos los factores de riesgo estacionales, lámparas quemadas, casas abandonadas, maleza, etc. Bueno, cantinas, hebreos en la vía pública, entonces es algo integral lo que estamos haciendo. La primera colonia beneficiada fue Jardines del Volcán entre la avenida Jayaque y Cayel Jabalí de Ciudad Merliot, iniciativa que es avalada por los habitantes. Me parece una buena obra, porque saco todos los desechos de mi casa, todos los árboles, ya no hay zancudos en los arriates, en mi casa sobre todo, ¿verdad?, para mi familia. Esos son los beneficios que yo recibo. Es positivo, claro que sí. Es positivo, muy bueno las que están desarrollando ustedes de la fumigación. Con este programa se pretende dar cobertura al 90% de la ciudad y un 40% del área rural, así como lograr un mayor acercamiento de la municipalidad hacia los ciudadanos.